Buenos días, mi nombre es Elisa Rivas, soy agricultora de Calahorra y desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja os invitamos a unas jornadas que va a haber el 7 de marzo aquí en la cooperativa Alraso y vamos a hacer unas charlitas, vamos a hacer un escuchón al campo y nos vamos a pasar en grande. Hola, soy Mamián, responsable del área de la mujer de La Unión y queremos invitaros desde el área de la mujer a la jornada que se va a celebrar el día 7 de marzo en la cooperativa Alraso de Calahorra. Será un día en el que podamos hablar de nuestras inquietudes y cambiar impresiones. Os esperamos el día 7 en Calahorra. Bueno, os espero a todas, ¿eh? ¡Gracias!